Y gente, ya estamos en CDMX, vamos camino a CEU, ahí vamos a correr y bueno vamos a ir exactamente porque tenemos que hacer papeleo a las 10 y son las 8. Pero bueno, ya saben que con este tráfico no se sabe, eso es algo que no extrañaba de CDMX. De locos, a ver si llegamos, o sea el plan era llegar como a las 9 para correr 40 minutos, 45 minutos y luego a las 10 estar ahí en donde tenemos que estar para el papeleo. Pero pues si no vamos directo por los papeles y después de las 10 a las 10 y media, 11, pues corremos. La ventaja de aquí es que es mucho más nublado que Oaxaca, entonces puedes correr a las 11, 12 y si hay sol, pero no es una locura de sol. Entonces pues no hay tanto tema, igual el metraje en licuado que hizo este, entonces pues ya no tenemos que aguantar hasta las 11 con el estómago vacío, si en dado caso corremos. Pero bueno, vamos a vuelta de rueda, pero vamos. Y gente, después de más de una hora, ya estamos en Ceú, pero ya son 9 y media. La cita es a las 10, entonces pues ya no hay tiempo de correr antes, ¿no? Que es una locura esta ciudad, este tráfico, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí, lo bueno es que salimos con tiempo. Si no hubiéramos salido teniendo en mente que veníamos a correr igual y ni llegamos a tiempo a la cita, ¿eh? Aquí hay que extender los tiempos al doble, al triple. Pero bueno, ya estamos aquí, nuestra alma mater. Vamos a buscar dónde nos podemos estacionar y listo, ¿no? Y gente, aquí estamos esperando, ahorita van a ver qué, tampoco era tan banal, ¿eh? Si era algo importante que tenía que traer, que tenía que recoger y no lo había recogido en más de un año. ¿No tienes pendientes? Ya, sin pendientes, ¿eh? Vamos a mostrar lo que hay aquí, este... Y listo, ¿eh, gente? Nuestro último pendiente con la universidad, yo creo que ya quedó. Y no era pendiente mínimo, era lo que avala todo nuestro tiempo aquí. El título. Hice el examen profesional, hice la tesis hace como un año, un poquito más. Pero después ya, creo que estaba ya viviendo en Oaxaca, entonces no vine por el título. Y había venido otras veces a Ciudad de México, pero como rápido no había cita ni nada. Y pues hasta hoy se me hizo, ¿eh? Lo bueno que nos cambiaron el vuelo. Y vean, ¿eh? No solo corro, también estudié, también trabajo y eso. Economía. Y en la tesis me dieron mención honorífica, entonces ahí está, ¿eh? Vamos a encuadrarlo y... Bueno, después, ¿no? Hay que encuadrarlo y pues yo creo que un regalo a los papás que son... Son los que más esfuerzo hacen, ¿no? Pero bueno, lo guardamos. A eso no vinimos de Ciudad de México, aunque pareciera más importante, ¿no? Vinimos a correr, entonces, pues ya, guardado. Vamos a llevar a Steph, que está grabando aquí atrás, a desayunar o algo. Y en lo que ella desayuna y eso, pues nosotros hacemos el entrenamiento de hoy. Y ya después desayunamos, ¿no? Vamos. Estamos aquí en como la área de... Bueno, es como un circuito escolar, le llaman. La verdad que el UNAM está bien grande, entonces... Pues donde estábamos es como por allá. Un lugar como medio random, en medio de la nada, donde solo vas por el título. Pero aquí pues ya está como todo el ambiente universitario, ¿no? La verdad que... Bonitos recuerdos. Pero bueno, aquí está mi facultad. Se va a quedar Steph aquí a comer y a ver su compu. Y ya nosotros nos vamos a correr por aquí, este... Acá atrás a las... A las islas. Ahorita les muestro. Y pues yo creo que le vamos a tener que dar un montón de vueltas, pero... Pero bueno, ni modos. Y estas son las famosas islas, ¿eh? Que tiene pues varias facultades a su alrededor, pero tiene... A la biblioteca también al ladito. Está súper pro. Yo creo que vamos al estadio para... Pues para también darle un poco de... De más chispa al video. ¡Gracias! 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 Y ya estamos casi que en tierra de nadie, ¿eh? Aquí nadie viene más que la gente que escala. Los escaladores vienen por aquí, que hay un muro. Y... Pues aquí le dan. Todos esos muros, ¿eh? Todo se le ven las marcas blancas. Pero ya hay gente escalando, de hecho. Y bueno, ¿eh? Esa es una vueltecita al estadio. Vamos de vuelta a las islas. El entrenamiento de hoy es... 20 minutos de calentamiento. Que en eso vamos. Y de ahí un minuto fuerte por un minuto suave. Cinco veces. Solo para darles chispa de agilidad a las piernas. Y nada más, ¿no? Y hasta ahorita que he notado, pues, el aire frío. El aire sí se siente frío. Y... Así de oxígeno y eso. Creo que no, ¿eh? La verdad también está bien despejado. Creo que ha llovido mucho. Y eso baja todas esas partículas de... Desmoja el piso. Entonces... Creo que es buena época para correr. Temporada de lluvias. Porque, por ejemplo, la época de diciembre. Donde es... Clima muy frío. Muchos carros. Mucha gente comprando. Cosas así. Pues sí se siente... El aire súper contaminado. Ahorita... Súper bien. Y listo, ¿eh? 30 segundos y arrancamos la serie. Les digo, un minuto fuertecito, un minuto suave, cinco veces. Y listo, ¿eh? Así de rápido. Ya tenemos media hora de entreno. Vamos a hacer 15 extras. Y ya. 45. Y bueno, ¿qué facultades están alrededor de las islas? Pues está arquitectura. Está diseño. Está filosofía. Está derecho. Está economía. Este... Creo que... Así como aladitos son esas. Pero bueno, por aquí están todas, ¿eh? Ingeniería. Química. De todo. Que de hecho, mi hermano estudia química aquí. Y seguramente anda por aquí, ¿eh? Igual ya estaría bien echarle un mensajito. A ver qué está haciendo. Y a ver si quiere comer o algo, ¿no? Pero bueno, ya casi está el entrenamiento. Falta un minuto. Un minuto y medio, creo. Y ya, ¿eh? Vamos rumbo a economía. A ver qué anda haciendo este. Me sentí súper bien. Las piernas súper ligeras. Bien. Corrieron bien. Y yo también, ¿eh? Me siento bien. Igual y un poco... Rápido. Lo hice... Más rápido de lo que debería, pero... Bueno. Tantos días sin correr. Pues ya como que el cuerpo quiere... Quiere más, ¿no? Y ya estuvo, gente, ¿eh? 9 kilómetros, 600 metros. 45 minutos. A 4.40. De ritmo promedio. Pues bien. La verdad, lo que me importaría más... Podría ser... Las series de un minuto a cuánto salieron, pero... Me sentí bien. Más... La verdad que voy más a sensaciones, entonces... No importa tanto el ritmo. Sentí que iba bien. Iba rápido. Y vamos a entrar, ¿no? No. La verdad que sí, sí. Me sentí mal. Que es bello. Sí. Hay algo que... Y listo gente, pues esperamos que Estefa acabe de hacer sus cosas y nos vamos a desayunar. Pero hasta aquí dejo el video, ahorita vamos al World Trade Center y a recoger el número de corredor y eso, pero nos subimos mañana en el siguiente video. Bye, bye.